Bienvenidos a la guarida, ¿cómo va? Bien, muy bien, por suerte. ¿Todo tranquilo? Todo tranquilo, ¿bien? Bien, bien, supongo que no tan bien como ustedes porque empieza la movida viejo, a calentar motores, se viene el comienzo de año, lo que tiene que ver con escenario, ya a nivel ensayo y demás supongo vendrán afiladitos. Sí, bueno dale, sumate porque se viene con todo, venimos ahí el 8 de abril a romperla, es un show que vamos a festejar los 20 años de la banda de Iguanido. Cuéntame un poquito, porque es una nueva movida, ¿no? Bar en Vivo, se llama lugar ahí en Palermo, ¿cómo viene la banda? Sí, es un lugar que es relativamente nuevo y está muy lindo, nosotros lo fuimos a ver, ya vimos a un par de bandas amigas ahí, que nos gusta como suena, tiene una pantalla, tiene un lugar arriba y otro abajo, calculamos cómo se va a tocar en el de arriba, y es en Humboldt y Niceto Vega, en pleno Palermo. ¿Entradas se pueden reservar anticipadas? ¿Hay que ir ahí en la fecha? ¿Los pueden contactar a ustedes? ¿Cómo viene ese tema? Sí, a nosotros nos pueden contactar siempre buscando en Google Iguanido, pero también hay un mail que es iguanido99.com, y después también en Facebook y en Instagram, como Iguanido, está la página de Facebook, y ahí están todos los puntos de venta de las entradas anticipadas, que van a estar a 100 pesos. Así que a guardar el lugar viejo ahí con anticipadas. Sí, sí, ya las pueden conseguir, hay varios puntos en Flores, en Algunas Locuras, y después tenemos en Zona Norte Martínez-San Isidro Olivos también, y hay otro punto en Palermo, se tienen que fijar porque yo no me los acuerdo, ni menos la dirección. A estar ahí, atento, chusmear, meterse en las redes y tienen toda la data. Primer fecha del año en Capital, pero van a estar primero en Montevideo. Vamos a estar en Montevideo ahora el 17, ¿no? Sí, el 18, es sábado 18 de marzo, vamos a estar en Montevideo con los hermanos de Mareos, y una fecha muy buena con otras bandas más, se llama Invasión, la fecha es una fiesta, y todas bandas grunge y punk rock así medio alternativo, así que esa va a ser la primera en Uruguay y la primera en Buenos Aires el 8 de abril. Hablaste de fiesta, de muchas bandas, de amigos y demás, todo eso resume un poco lo que fue la primer gira por Europa el año pasado, cuéntenme un poquito cómo lo vivieron musicalmente como experiencia y demás, Barcelona, ciudades de Alemania, ¿dónde anduvieron? Sí, fue genial, ¿no? La verdad que coinciden. La pasamos re bien, tocamos un montón de veces, y bueno, generamos contacto para poder hacerlo de vuelta. También la pasaron que ya podemos confirmar que en 2017 vuelven. Exacto, vamos a volver de vuelta en septiembre, estuvimos en septiembre del 2016 y volvemos ahora este septiembre, pero por la experiencia y por todo lo que nos fue, vamos a volver a hacer seguramente Barcelona, primera vez después en País Vasco estamos viendo, volver al sur que es Cádiz, que amamos y la gente es lo mejor, y después vamos a hacer muchas más ciudades esta vez en Alemania, que la verdad que hay un circuito de punk rock de gente muy abierta y con muchas ganas de escuchar a bandas del estilo de que vienen de todos lados, hay todo un circuito muy bueno donde nos tratan muy bien y bueno, ahí es muy lindo, pero esta vez nosotros hicimos unas 5 o 6 ciudades y ahora vamos a hacer unas 15, va a ser una gira más... Pararse físicamente, hay un desgaste. Estamos preparados. Suena tentador acompañarlos, la verdad, felicitaciones por esos pasos, seguramente habrá novedades de disco y demás, pero falta un montón de años, falta un montón para la gira, así que los esperamos acá seguido contándonos buenas noticias. Sí, por favor, cuando quieran venimos, a nosotros nos encanta y bueno, el 8 de abril los esperamos a todos, esa va a ser la fiesta para un poco despedida y bueno, cumpleaños de la banda y todo y bueno, y de ahí componer el nuevo disco y gira. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!